A través de Salud Pública, el municipio conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Este día es una oportunidad para celebrar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infecciones por el VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre ese virus y apoyar a las personas infectadas. En esa ocasión, la campaña se llama Las Comunidades Marcan la Diferencia, como una oportunidad para darle a conocer a la población qué es el VIH o qué es también el Sida y para eliminar como todo ese estigma o ese prejuicio que se tiene frente a las comunidades vulnerables a esta infección. El día de domingo estuvimos con un stand en la plaza donde educamos a las personas sobre qué era el VIH y cuál es la diferencia entre VIH y Sida. También estuvimos realizando entrega de preservativos y se estuvieron haciendo 100 pruebas rápidas de VIH y 98 de sífilis. Estas actividades de concientización, educación y toma de muestras a enfermedades de transmisión sexual también se realizaron en la zona baja del municipio, los corregimientos de Jerusalén, La Danta y San Miguel, los días 2 y 3 de diciembre. Desde las instituciones educativas hemos realizado talleres sobre educación sexual y reproductiva y también hemos realizado entrega de preservativos, ya que sabemos que es el único método que nos protege sobre una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, en primer lugar es muy importante el autocuidado a través de lo del preservativo, tener una pareja asesable en cuanto a las relaciones sexuales y también estar al cuidado de nuestro cuerpo y a nuestro estado serológico, que es por ejemplo que vamos al hospital y a través del médico general nos podemos hacer las pruebas para detectar si tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, el procedimiento es específicamente consultar al médico general, ya al médico general le podemos decir pues como que queremos conocer nuestro estado y ya el médico evalúa el riesgo y nos manda la prueba. Tanto la Secretaría de Salud Municipal como el Hospital San Juan de Dios hacen el llamado y a la vez invitan a los sonzoneños a tener una vida sexual responsable, ya que la propagación de las enfermedades de transmisión sexual es fácil y rápida y ante cualquier duda acercarse ante las entidades públicas de salud que ya tienen un protocolo de atención establecido.